Hay que luchar contra todas las dictaduras totalitarias porque son la peor lacra que está asolando Latinoamérica en este momento. La campaña trata de buscar la solidaridad de aquellas democracias que en este momento pueden prestar mayor apoyo para que haya presión internacional para el respeto de los derechos humanos. Estamos hablando de Chile, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Costa Rica, de España. Hay una serie de países que son claves en la región para defender los derechos humanos y esta campaña apela a estos países y a estas democracias para que hagan un esfuerzo porque además vemos como las dictaduras totalitarias no se estancan, sino que estamos viendo un proceso de expansión de las mismas y por lo tanto es muy importante hacer conciencia sobre todo ello. En el caso de Cuba hay un proceso en marcha en la Corte Penal Internacional por la esclavitud a la que someten a los trabajadores en el exterior. ¿Por qué? Porque hay jurisdicción y competencia ya que se comete en estados parte, pero ni Nicaragua ni Cuba son estados parte del Estatuto de Roma. Por lo tanto no podíamos transmitir, no podía prosperar una denuncia de violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad en el territorio de Cuba, salvo que se cometiera contra ciudadanos extranjeros que sí, sus países sí son parte del Estatuto de Roma.